La revolución de mayo de 1810 fue la expresión argentina, nuestra y local, de una gran transformación histórica que se llevó a cabo a nivel mundial. En aquel convulsionado paso del siglo XVIII al XIX, comenzó a brotar a un lado y al otro del Atlántico la lucha contra el absolutismo monárquico, la sociedad de los privilegios y la injusticia social. Era un nuevo tiempo el que asomaba, en el que la razón de los hombres se puso al servicio de la búsqueda de sus derechos, su vocación cívica y su libertad. En una tierra argentina del río La Plata, estas novedosas consignas se tradujeron en las palabras independencia y constitución. Entredicho en su legitimidad, el virrey del río La Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, se vio obligado a convocar a un cabildo abierto para el 22 de mayo. Buscaría la conciliación y tratar de preservar el estatus quo. En las jornadas sucesivas del 23 y el 24, se resolvió el cese de la institución del cabildo y la formación de una junta de gobierno local, presidida por el mismo Cisneros. El pueblo constituido por los vecinos y en pleno ejercicio de su soberanía, protestó al saber que se había modificado algo para no cambiar nada. En la mañana del 25, reunido en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, exigió a las autoridades que dieran a conocer sus decisiones. Ese naciente pueblo argentino quería saber de qué se trata. Como institución bicentenaria, la Policía Federal Argentina rinde hoy su debido tributo a los padres fundadores de nuestra patria. Un homenaje a aquella brava y valiente generación de criollos, determinada a forjar su propio destino e iluminada por ese inspirador voluntarismo que caracteriza a todo tiempo inicial, con el orgullo incontenible de reconocernos sus herederos. Es muy importante hoy, para el Comando Institucional, compartir con todos ustedes este momento. Lo vivimos de una manera muy especial, con muchísima alegría. Por ello, Agrupación 25 de Mayo y a todos los presentes, ¡Viva la Patria! ¡Viva! 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 Gracias.